Este hombre estaba recostado sobre el camellón de la avenida Washington al cruce con federalismo en Guadalajara. Era poco lo que recordaba, decía que sujetos lo habían subido a una camioneta y tras robarle algunas pertenencias lo habían dejado ahí. El hombre de unos 25 años de edad se encontraba en estado de ebriedad y presentaba algunos golpes. Para atenderlo, al lugar se trasladaron paramédicos de la Cruz Verde. Trae contusión en el rostro, así mismo refiere que fue golpeado, desconoce dónde ha andado en el estado etílico. Le presenta una lesión aproximadamente de 5 centímetros, amerita sutura. Lo vamos a trasladar a nuestra base para su atención. Regular. Al sitio llegaron elementos de la Fuerza Única para tomar conocimiento del hecho y hacer las investigaciones necesarias. Estos son los restos de lo que iba bebiendo el conductor de este auto, que junto con su familia, escapó luego de ocasionar un aparatoso choque al impactar a un vehículo de alquiler. Bueno, venía circulando por el carril central de esta avenida Lázaro Cárdenas y sentí un golpe muy fuerte por la parte trasera de mi vehículo. Me hizo perder el control de la unidad y fui a estamparme sobre esta barra de seguridad y por eso no me fui para abajo. Al poder salir del vehículo, pues vine a percatarme que venían tomados dos chavos y al parecer traían a una señora con un bebé, algo así. Y se fueron, se pelaron, los quise alcanzar hasta la gasolinera, pero me paró un taxista, me dijo que no me metieran problemas, que no los podía detener. Sucedió esta madrugada sobre los carriles centrales de la avenida Lázaro Cárdenas al cruce con ramal del ferrocarril en Guadalajara. Al lugar se movilizaron paramédicos de la Cruz Verde, pero no brindaron mayores atenciones, ya que el conductor del taxi se desistió de la atención médica. Finalmente elementos de la Secretaría de Movilidad harían el trámite correspondiente. Esta camioneta familiar color plata estaba detenida, ya que le estaban cambiando una llanta. De repente, a una alta velocidad, esta otra camioneta se estrelló en la parte trasera y después volcó. Esto sucedió sobre los carriles laterales de la avenida López Mateos al cruce con la calle Ramón Corona en Tlajumulco. Tras la colisión, el conductor de la camioneta blanca escapó del lugar. Una mujer que estaba a bordo de esta otra camioneta resultó solo con lesiones mínimas y fue atendida por paramédicos. El percance generó carga vehicular por varios minutos en el sentido sur a norte. Con imágenes de Enrique Robles, reportó para Guardia Nocturna de Tráfico ZMG, Armando Parra.